Hoy, 8 de abril de 2021, llegaron a México otras 487.500 dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, informó Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, durante un enlace en vivo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, a la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. En total, Pfizer ha enviado a México 6.156.150 dosis de vacunas COVID-19 y el funcionario aseguró que este viernes 9 de abril llegarán más vacunas de esta misma farmacéutica. El funcionario apuntó que con este nuevo lote México ha recibido en total 16.085.750 dosis de vacunas contra COVID-19. López Ridaura destacó que se ha diseñado un plan de distribución para llegar a todos los municipios para vacunar a los adultos mayores y estamos en espera de que en los próximos 10 días podamos cubrir la meta comprometida. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.